Hola amigos y bienvenidos a Geeks Over Rodas, espero que se encuentren muy bien, ya saben, videito manejando Bueno, pues el día de hoy es un tema un poco complicado, el que les voy a platicar Vamos a estar hablando de las consecuencias que tendría para México Específicamente, obviamente, con lo que nos interesa, que es la Fórmula 1 Sabemos que México vivió una tragedia hace un par de días, donde un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México Pues colapsó, hay muchos temas de carácter político y de otros tipos que no quiero ahondar en esta ocasión Porque realmente no me corresponde a mí, saben que este es un canal apolítico que no tiene nada que ver con todos esos temas Por lo tanto me mantendré al margen solamente de lo que nos incumbe, que es el tema de la Fórmula 1 Y de lo que está llamando la atención en este momento Sabemos que, bueno, por ejemplo, pues estamos en medio de una pandemia, ¿no? O sea, que desafortunadamente eso nos hace pensar si existe la posibilidad de que se haga el Gran Premio de México No, pues porque también en México se está sufriendo todavía este tema El tema que afecta a muchas familias todavía Y pues todavía no está garantizado al 100% que estén dadas las circunstancias de sanidad Para poder hacer el Gran Premio Aunque salga la gente del Gran Premio de México a decir que sí se puede hacer A sacar comunicados después de que se cancela el Gran Premio de Canadá Y salgamos a decir que sí hay descuentos y que nos quedan boletos y demás Pues, o sea, realmente no tenemos la certeza Pero lo que sí es peor aún es la imagen de México como un gobierno, como una federación Ahora que se cayó este tramo del metro y que murieron decenas de personas Pues realmente la imagen es muy, muy preocupante Porque recordemos, para empezar, que para poder acceder al Autódromo Hermano Rodríguez El 90% de la gente que va prefiere ir en transporte público Ya sea metro, diferentes líneas como de metrobús, Uber Pero gran cantidad, miles de personas usan el metro Específicamente hay una estación justo enfrente de la entrada del Autódromo Hermano Rodríguez Entonces, lo que piensan las autoridades de la FIA Para poder autorizar un Gran Premio es no solamente si está bonito el circuito No solamente si hay seguridad, digamos, de elementos de seguridad No solamente si hay buenas instalaciones Si están bien establecidas las gradas No solamente piensan en eso También piensan en todo lo que es la infraestructura Y dentro de esta infraestructura, obviamente, está contemplada Las vías de acceso a este Gran Premio Y el metro es una de ellas El metro es un sistema de transporte que había caracterizado a México Por ser de los más modernos del mundo Siempre había sido reconocido, seguro Pero esta situación con la Línea 12 seguramente hará replantear A los organizadores si realmente vale la pena o no Hacer un Gran Premio en la Ciudad de México Es una tristeza porque nuevamente por factores externos a su gente Sino más bien a los que nos manejan Pues vamos a... Pues están en riesgo este Gran Premio Ya sabemos que es el mejor Gran Premio El que tiene la gente más bonita El mejor ambiente Pero puedes morir en un transporte público de la Ciudad de México Entonces eso es a lo que los invito a que reflexionen Yo veo que seguramente Si se hace el Gran Premio en México Se le va a pedir a las autoridades locales Que garanticen A través de supervisiones, mantenimientos O sea, mucho más minuciosos Que realmente la infraestructura de transporte de la Ciudad de México Tiene las garantías para poder establecer Eso es lo que yo veo Creo que está en riesgo, sí Pero creo que por la derrama económica y demás Va a ser una fuerte presión para las autoridades Para que hagan inspecciones Actualizaciones Renovaciones Y si no lo hacen Sí creo que podríamos perder el Gran Premio en México A consecuencia Pues una vez más De los malos manejos de infraestructura En nuestra querida Ciudad de México Los dejo con esa reflexión Y más al ratito en la noche Bueno, como a eso de las 5 de la tarde Nos vamos a estar encontrando Porque vamos a hacer un análisis De la previa Del Gran Premio de España Va a estar con nosotros Checho Rodríguez Y muy posiblemente también Rodolfo Cortés Así que nos vemos más al rato en Geek Sobre Ruedas Los dejo con esto Mientras tanto Bye, bye